Bienvenidos a Fútbol Madrid, programa de fútbol marileño de la Real Federación de Fútbol de Madrid que te trae todas las novedades semanales de la actualidad del Deporte Rey. Mañana domingo aquí en la otra de Telemadrid, a partir de las 12 del mediodía, no te pierdas el derbi de la Canaleja entre el Tribal Valderas y la agrupación deportiva Alcorcón B. Sin duda, el partido de la jornada de la tercera división. Además os contamos que la Escuela de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid ha recibido el sello de calidad premium de la Real Federación Española de Fútbol. Silo López visita la Escuela de Fútbol Celtic Castilla y te contamos que la Federación de Fútbol Madrileña ha firmado con CreaSGR un acuerdo de liquidez para cubrir necesidades de tesorería de los clubes madrileños. Tomen asiento, pasen y vean y disfruten del mejor fútbol madrileño porque arranca Fútbol Madrid. Mañana domingo a partir de las 12 del mediodía, no te puedes perder el partido desde la Canaleja de Alcorcón entre el equipo local, el Tribal Valderas y el filial alfarero, la agrupación deportiva Alcorcón B, en un derbi donde ambos equipos llegan con dinámicas muy distintas. Los alfareros recibieron el pasado miércoles a Lursaria y se impusieron por un contundente 3-0 cosechando así su tercera victoria consecutiva en los tres últimos partidos. Por su parte, el Tribal Valderas no pudo pasar del empate a uno en el campo de las Rozas en Navalcarbón, si bien es cierto que el equipo roceño ocupa la segunda plaza del campeonato. El Tribal es decimotercero y a día de hoy está con un punto sobre el hipotético descenso de categoría y la agrupación deportiva Alcorcón B se encuentra muy bien situada en la tabla, son séptimos y suman 33 puntos, están solo a tres de los play-off. Mañana a las 12 no te pierdas el derbi, Tribal Valderas-Alcorcón B. Así analizan el partido ambos equipos. Es un partido especial para todos, es un derbi muy interesante aquí en Alcorcón, sobre todo porque es un rival de mucha entidad, con ganas de futbolistas, prácticamente nos conocemos todos y lo esperamos con ganas, sobre todo que sea un buen espectáculo. Siempre en un derbi tienes esa sensación muy bonita de querer jugarlo y ganarlo siempre y seguir con esta dinámica tan buena que tenemos. Es un partido bastante complicado, los partidos antefiliales ya sabemos que son más complicados, son profesionales, se entrenan por la maña, están hechos para jugar en equipos como Alcorcón B en la segunda división y bueno, pues conocen, tienen una ventaja, esta vez es que conocen el campo, que se han tirado en el campo nuestro alrededor de mes, mes y algo, o sea, conocen las medidas, el bote, el césped y todo, pero bueno, nosotros jugamos en la canaleja, tenemos que hacernos fuertes, llevamos una buena línea, quizás de trabajo que no se ve refrendada del todo con el resultado, sobre todo en forma de victoria, pero lo vamos a seguir intentando, entonces el domingo, como siempre digo, con respeto a todo el mundo, pero sin ningún miedo. Pues del partido espero mucha competitividad porque es un gran derbi de una gran ciudad como es Alcorcón y nada, a ver quién se lleva los tres puntos y que gane el mejor. Hola, buenos días, mira, te llamo del taller de lunas, que había dejado tu mujer aquí el coche esta mañana. Ah, vale, ¿ya está para recoger? Sí, ya te puedes pasar a recogerlo cuando quieras. Venga, paso enseguida. Venga, gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Vengo a recoger el coche, me han dicho que ya está. Sí, hola, buenas, pues sí, ya lo tienes todo terminado. Pero, ¿tú eres Diego Rodríguez, el jugador del Tribal Valderas, el futbolista? Pues sí, soy yo, que trabajo aquí, aparte de jugar ahí en el Tribal. Así es la doble vida de Diego Rodríguez, futbolista marileño de 30 años que compagina el fútbol con un taller de lunas. Pues llevo haciendo eso prácticamente toda la carrera semiprofesional, así senior desde que llevo jugando, estoy aquí en el taller siempre y pues nada, trabajando aquí, la verdad que sí, con los coches, luego por la tarde es a entrenar y esa es la rutina que llevamos. Y es que a Diego siempre le han apasionado los coches. Sí, yo siempre, la verdad que hice un curso de automoción ahí en el colegio y más relacionado así con mecánica, todo eso, pero lo que es el mundo del automóvil, sí, siempre me gusta mucho. Diego trabaja en el taller cambiando las lunas de los coches, a los clientes y a sus compañeros del Tribal. Cuando tiene algún problema de cristales, siempre, siempre dicen cristales, cristales, me llaman así, o sea que imagínate. Pero nada, muy bien, sí, incluso me preguntan cosas que no tienen que ver con lo que yo trabajo, pero se creen que como trabajas con los coches ya sabes cualquier cosa del coche, pero nada, muy bien con ellos. De hecho, hace poco al míster se le cayó la ventanilla que se le bajó y ahí en el parking del Tribal se la apañé ahí para arriba y ya está, se la dejé ahí solucionado. Solucionado por el cristales, un apodo que se traslada al rectángulo de juego. Sí, cristales, porque como siempre con las lunas y eso, en medio de un partido a lo mejor estás ahí, cristales, dame tal, y tú ya pues sabes que eres tú. Diego lleva más de 10 años trabajando en el taller y algunos más jugando al fútbol. Yo llevo jugando desde los 4 o 5 años y siempre me ha gustado mucho, cada vez te vas dando más cuenta de que ya no por el tema jugar, sino por el ambiente que se genera en un vestuario, los amigos que haces, que eso que se dice que es como una familia, al final es realidad, haces amigos cada año, gente nueva que viene, son amigos nuevos que te quedan para mucho tiempo siempre. El domingo, Telemadrid será testigo de uno de los derbis más bonitos de tercera y, por supuesto, muy especial para Diego. Es que es un partidazo, la gente de Alcorcón lo sabe, que es un partido muy bonito. Yo ya llevo 6 años aquí, sé lo que significa el derbi para la gente del tribal y eso, y esperemos pues sacar los 3 puntos, encima es en nuestro campo con la gente, o sea que perfecto. Nueva jornada entre semana de tercera división que mantiene al Atlético de Madrid como líder en solitario, e incluso ampliando ventajas sobre sus respectivos perseguidores. Tenemos cambio en la segunda plaza, puesto que La Roza supera a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que perdió por dos goles a uno en el Valle de las Cañas, contra el Pozuelo. Y es que la pelea por el playoff de ascenso a segunda red está apretadísimo. La Roza segundo se mide a Villaverde en Boeticer esta jornada. Los terceros clasificados, el Madrid Fuenlabrada Promesas, recibe en casa al Getafe B, el quinto clasificado, y en el que sin duda será uno de los grandes partidos de la jornada. Y por su parte, la Deportiva Alcalá recibirá en el Val, al Paracuellos de Antamira, mientras que el Pozuelo, sexto a dos puntos del Getafe, recibe al Torrejón en el Valle de las Cañas. El líder, el Atlético de Madrid, será el equipo que descanse esta jornada. Tiempo para hablar del Grupo 5 de la Primera Nacional Femenina, donde el Torrelodones continúa liderando la clasificación y el pasado fin de semana se impuso por 2-1 al Dux. Las segundas, el Getafe, se encuentran a tres puntos, no fallaron en su compromiso ante el Olímpico de Madrid. Tres-2 ganaron el encuentro. Esta misma tarde, a partir de las cuatro, partidazo. Atlético de Madrid, que recibe en la Ciudad Deportiva Wanda al líder, al Torrelodones. Y ven imágenes del partidazo televisado. El pasado fin de semana, en la otra de Telemadrid, de preferente juvenil femenino, entre el Atlético de Madrid y el Olimpia Las Rozas, y que nos ofrecieron un maravilloso partido, donde las rojiblancas se impusieron por 4-2 a las roceñas. Nos metemos de lleno en la jornada del Grupo 1 de preferente, donde el Club Deportivo Canillas continúa como líder pese a su derrota en casa ante el Coslada. Este domingo, el Canillas se enfrentará al San Fernando a domicilio, un San Fernando que se encuentra en mitad de la tabla y que tratará de dar la sorpresa tal y como ya hizo el Coslada el pasado fin de semana. La Escuela de Fútbol Concepción también tiene una difícil salida al campo del Villanueva del Pardillo. Pasamos al Grupo 2, donde encontramos al líder, Alpar la Escuela, aunque solo con un punto sobre el segundo clasificado tras la derrota de los parreños ante el Real Aranjuez el pasado domingo, y la victoria de los segundos clasificados, el Club Deportivo El Álamo, por la mínima ante el Tajamar 1-0. Este domingo, el Par la Escuela se mide a domicilio a la Arganda, mientras que los segundos clasificados, el Club Deportivo El Álamo, se enfrenta al Ciudad de Los Ángeles, que ocupa la undécima posición. Y cerramos las clasificaciones y la previa de las jornadas con la categoría de División de Honor Juvenil, donde el pasado fin de semana el Atlético de Madrid dio un salto importante para conquistar el título en pleno mes de enero, tras imponerse por la mínima en Valdebebas a su máximo perseguidor y rival en la clasificación, el Real Madrid. El Atlético venció por cero goles a uno con el tanto de barrios a los diez minutos de partido y que ya no cambiaría el resultado al final del encuentro. Tres puntos que deja el Real Madrid a seis del liderato y con un Atlético de Madrid que prácticamente no falla en sus partidos. Este fin de semana no tenemos el Liga y habrá parón en la categoría juvenil. Con los árbitros de preferente, el Colegio de Árbitros de la Federación Madrileña inició el pasado martes la segunda convocatoria de pruebas físicas de la temporada. En dos turnos, por motivos de protocolo COVID, los colegiados realizaron las pruebas de velocidad y resistencia en el campo número uno de las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo, demostrando un óptimo estado de forma. El jueves se llevó a cabo el segundo turno que fue para los colegiados de la tercera red, sucediéndose hasta el 22 de febrero otras siete jornadas con el resto de categorías. Los resultados están siendo excelentes en esta convocatoria con estos árbitros. Han realizado las seis series de velocidad y luego han pasado a realizar la prueba que va a comenzar ahora con el segundo grupo, que tienen que ir haciendo una prueba hasta llegar a la velocidad de 19-2 como máximo. Pues el árbitro se sacrifica mucho, igual que cualquier otro deportista, y entrena mucho. Cuando tu capacidad física es muy buena y tu condición física es muy buena, tu cerebro está mucho más oxigenado y está mucho más fresco para ver todas las decisiones importantes de los partidos, amonestaciones, expulsiones, penaltis, cualquier tipo de jugada. Si tu condición física es buena, pues va a ser mucho más aceptable o mucho mejor la forma en la que lo veas. Yo la verdad es que los veo muy preparados y físicamente muy bien. La verdad que venía de una lesión y me he encontrado bastante bien. La se ha pasado, entonces estoy súper contenta, súper feliz, y ahora nada, la verdad que a seguir arbitrando. Pero realmente estas pruebas no son obligatorias. La primera convocatoria sí, pero esta segunda convocatoria es realmente para la gente que quiere bonificar y quiere, vamos, subir de categoría. Después de fiestas, de las fiestas y todo esto, son más complicadas. Las primeras pruebas como que vienes más preparado y esto no tanto. Yo personalmente sí que me he visto muy bien y después, como te comenté, después de la lesión y fiestas y el COVID, que nos han trastabillado un poquito todo este tema, pues la bastante bien. Se nota gran navidades y demás, me he intentado preparar lo máximo posible. Al final no he conseguido lo máximo, me he preparado en el 18-2. Pero bueno, la verdad que mis compañeros han llegado casi todos al máximo, así que me alegro por ellos. Me contento de volver sobre todo a juntarnos todos y ahora acabar el año como fuerte. Me cuesta entrenarlas, pero bueno, al final si nos gusta el deporte, somos deportistas y se entrenan y se pasan con esfuerzo, se pasan. Aunque te puedes equivocar como todo el mundo. Pero está cerca de la jugada, ayuda mucho sobre todo a equivocarte menos y a acertar más, claro. La verdad que en Madrid, bueno, supongo que con los demás comités hay mucha gente joven, mucha competencia y eso es bueno para todos porque mejoramos todos. El bloque 3 del Centro de Tecnificación de la Real Federación de Fútbol de Madrid completó sus tres sesiones de trabajo programadas en la tarde del pasado lunes 24 de enero. Fue el momento para hacer entrega de los diplomas acreditativos de su asistencia a los niños y niñas de las plantillas Benjamines Mixtas, de Lucero Linces, de Escuela de Fútbol Madrid Sur, del Arroyo Fresno y del equipo Alevín Femenino del Juventud Sanse. Para todos ha sido una experiencia inolvidable y dejaron constancia de que estarían encantados de repetir en alguna ocasión. Los seleccionadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid se encargaron de perfilar y ejecutar la sesión de entrenamiento avanzando en lo enseñado en las dos sesiones anteriores celebradas el día 10 y el día 17 de enero con controles orientados, conducción, pase o finalización, entre otras acciones de técnica y juego. Hemos tenido una experiencia muy buena y nos ha gustado un montón estar aquí con vosotros. Muchas cosas me han gustado, así que este es el mejor entrenamiento que he tenido. Yo como portero he aprendido a tirarme mejor, que tengo que tirarme siempre del mismo lado. No puedo caer en dos partes. Que no puedo empujarlo todavía muy fuerte porque todavía soy pequeño, da igual, pero el movimiento lo hago, ¿me entiendes? Porque el movimiento lo tengo que interiorizar en mi cuerpo para que luego ya lo aprenda. Es como montar en bici. Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba. Lo que he aprendido en esta experiencia ha sido el control, las cintas, los pases. Lo que más me ha gustado es que los entrenadores son muy majos y enseñan muy bien. ¡Un, dos, tres, Madrid, suelo, ¡eh! Nos han gustado mucho, han sido productivas, nos han enseñado muchas cosas y hemos aprendido mucho. La verdad, muy majos y muy buenos, nos explican genial las cosas. Me ha gustado mucho por los pases, por los pases largos, por los controles orientados y los entrenadores han sido muy buenos, han sido muy majos. ¡Un, dos, tres, Madrid, suelo! Bueno, yo creo que las chicas, con muchísima ilusión, yo creo que van a echar de menos el no volver a venir. Ahí han aprendido un montón y la verdad que los entrenadores con los que han estado, el primer día ya se aprendieron todos los nombres y han estado todo el rato pendientes de ellas. Bueno, una iniciativa muy buena, yo creo que todas las niñas deberían pasar por esto, se lo toman además con muchísima ilusión y una experiencia muy bonita que se llevan. Para nosotros es un acuerdo muy importante porque tenemos intención de potenciar todo lo que supone el fútbol madrileño. Entonces, pues firmando este acuerdo y con el apoyo de la Real Federación Madrileña de Fútbol, pretendemos llegar a la mayoría de club de fútbol y que puedan cubrir sus necesidades de financiación que siempre, como conocéis, pues es un sector muy problemático a la hora de poderse financiar. La idea es conseguir que los clubes de fútbol tengan financiación en las mejores condiciones del mercado y que no tengan esos problemas que habitualmente tienen a la hora de acceder al crédito. Es importante porque sabemos que nuestro fútbol, nuestro fútbol de base, nuestro fútbol aficionado, muchas veces tiene problemas de financiación. Si vamos a las entidades bancarias siempre los requisitos son, vamos a decir, complicados. Firmando con ellos se va a agilizar muchísimo. Creo que es un paso importante y además es una herramienta que pueden utilizar todas nuestras entidades deportivas. Nosotros tenemos que mirar porque nuestros afiliados estén bien representados en todos los estamentos y aparte reciban facilidades para seguir creciendo. Es una ayuda y una buena relación que la Real Federación de Fútbol de Madrid hace con CREA. La Real Federación Española de Fútbol ha otorgado el sello Calidad Premium para sus cursos de los diplomas de formación de entrenadores de fútbol, que es el más alto de los que concede la entidad nacional. Venimos trabajando en ello durante muchos meses. Ha sido una auditoría rigurosa, exigente, como debe ser ese galardón que se viene a conseguir, certificar ese buen trabajo y la verdad es que estamos muy contentos con ello. Viene además a refrendar también una parte importante que es la profesión de entrenador. Yo creo que para ello y nuestra formación federativa, que como sabéis, con la Ley de Profesiones de Deportes de la Comunidad de Madrid de 2019, de febrero de 2019, reconoce el trabajo y el ejercicio de la profesión por parte de los entrenadores federativos. No nos podemos estar quietos y ahora vamos a por el sello de calidad académico. Hay un sello de calidad premium para la formación académica, que sabéis que empezamos hace relativamente poco y que también queremos tener esa excelencia y que no la auditen y no la reconozcan. Y sobre todo transmitir el mensaje de que la escuela es tu casa, como sabéis, que una vez que acabas el curso sigue siendo tu casa, tanto la federación como la escuela de entrenadores. Nueva sesión de entrenamiento de las selecciones madrileñas sub-12 masculina y femenina en la temporada 2021-2022. Como viene siendo habitual, desde el pasado 22 de noviembre, los dos combinados alevines se entrenaron en el campo. Uno de las instalaciones federativas, Ernesto Cotoruelo, el quinto entrenamiento ya de la temporada, tanto la seleccionadora Carmele Torres, el combinado femenino, como Daní Fidalgo, del combinado masculino, afinaron la puesta a punto de ambas selecciones de cara a los campeonatos de España. De selecciones autonómicas de fútbol 8 se juegan en fase única con las selecciones de las 19 federaciones territoriales. Por otra parte, la selección sub-14 se midió en un partido amistoso al KDTV del Club Deportivo Leganés en las instalaciones del campo federativo de Valdebernardo. El pasado martes, por la tarde, agradecer desde la Real Federación de Fútbol de Madrid al Club Deportivo Leganés su colaboración y participación con las selecciones autonómicas madrileñas. En nuestro recorrido para conocer los distintos clubes de la Real Federación madrileña de fútbol hoy nos hemos venido a un barrio castizo donde los haya, a Chamberí, a la capital, a Madrid. Pero el club que ha cumplido 50 años, más bien cumplió 52, porque hace dos temporadas, que celebró sus bodas de oro, el nombre del club no responde a ese casticismo del barrio. Se llama Celtic Castilla Club de Fútbol. Quiero que me lo aclare el presidente. Presidente, primero acláreme, que lo decía en la entradilla, por qué Celtic en un barrio tan castizo como Chamberí, un equipo que se llama Celtic Castilla. ¿De dónde le viene lo de Celtic? Pues como el club se inaugura, digamos, en el año 1969, en ese mismo año fue el Celtic de Glasgow el que quedó campeón de Europa. Con lo cual, como los chicos que hicieron el club vivían en la calle Castilla, quedaron el nombre de Celtic Castilla. Hubo unos años que teníamos la verde y blanca del Celtic de Glasgow y luego al final se cambió porque los inicios también eran como la del Rayo Vallecano, con una franja roja y luego otro azul y esa es la que hay en la actualidad. El campo es el mismo, lo único en sus momentos era un campo de tierra, lógicamente, aquí entrábamos solamente nosotros y luego hace ya bastantes años que pusieron la hierba. Es un campo con unas dimensiones mínimas de 90 x 45 y claro, hasta categorías de cadetes como mucho está bien, pero luego ya juveniles y senior el campo se les queda muy corto. Nosotros le llamamos nuestro fortín, porque bueno, aquí con las medidas no es fácil jugar y bueno, pues hay que trabajar bastante cada partido. Nosotros, nuestro objetivo principal es que el primer equipo se nutra fundamentalmente de jugadores de la cantera, que en la actualidad incluso hay chavales que empezaron con nosotros desde época de pre-Benjamines, o sea que para nosotros eso es vital. Todo el equipo que venga de fuera sabe que lo tiene más complicado para llevarse un punto. De todos modos, presidente, cuidado con las aspiraciones, a ver si hay que pedirle a Florentino que no perece el Santiago Bernabéu. Ojalá, ojalá. Bueno, con que la comunidad de Madrid nos ayude en la remodelación de las instalaciones, que ellos están, con eso nos podemos dar por satisfechosos. Es un equipo muy familiar, aquí nos conocemos prácticamente todos, padres, directivos, jugadores y en ese sentido sí que es una piña, digamos, lo que formamos o lo que queremos formar a nivel deportivo. Nos damos cabida a cualquier chico que quiera practicar deporte, porque para eso estamos, para que los chavales se diviertan y hagan su deporte. Y da igual, aquí no miramos nacionalidades, aquí tenemos chavales de cualquier tipo de nacionalidad. Muchas gracias, Freddy. Gracias a vosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Siro? ¿Aquí estamos? Veo muchos niños, no sé de cuántos estamos hablando en el club. Pues ahora mismo contamos con 16 equipos, tenemos más de 325 licencias y bueno, poquito a poco vamos creciendo. Desde debutantes tenemos hasta equipos senior, tenemos dos equipos por categoría y pues bueno, la verdad que no podemos tener tampoco muchos niños más porque no tenemos más horas. Nos limita a tener que descartar niños o hacer menos equipos porque tenemos eso que compartir horas con otros clubes. Tenemos dos metodologías, una para fútbol 7 y una para fútbol 11 y la verdad que llevamos cuatro años trabajando así y pues bueno, estamos viendo el resultado porque están llegando niños de la cantera al primer equipo y es muy importante. No tenemos una estructura de juego como tal, pero sí que trabajamos unos patrones en concreto y eso nos está dando la verdad resultados desde los pequeñitos hasta los más mayores. Hemos tenido el premio este año de incorporarnos a las 12 escuelas federativas y pues bueno, eso realmente ve reflejado el premio de estos años de trabajo y estamos muy contentos de poder ayudar a la federación, tanto de los protocolos que tenemos de acoso como tolerancia cero. Estamos muy orgullosos y muy contentos. Bueno, estamos aquí con los dos coordinadores, no sé por qué empieza, por el de los pequeños, ¿no? El de formación se podría llamar. Sí, formación o iniciación que al fin y al cabo es hasta Levines de fútbol 11 y bueno, al final nuestra función es que los chicos sigan una metodología que tenemos de trabajo en el club desde hace ya varios años, que al final es un poco que vayan pasando sus etapas y que vayan formándose y que vayan divirtiéndose desde pequeños hasta los más mayores. Al fin y al cabo nosotros lo que intentamos es implementar esa metodología para que el desarrollo de los chicos, tanto motriz como físico o en este caso como valores, pues se produzca etapa a etapa para que cuando vayan avanzando los años completen todo lo que nosotros consideramos que es necesario para ese desarrollo porque el objetivo principal que tenemos en el club es formar niños para que acaben en el primer equipo. Tenemos cinco jugadores ahora mismo que han pasado por todas las etapas formativas y para nosotros es un orgullo que puedan ir quemando esas etapas, que puedan ir desarrollándose y que decidan estar en el Celtic. Para nosotros lo principal es el desarrollo y la formación de los chicos. Creemos que es importante que se desarrolle a nivel futbolístico y también a nivel humano. Una vez que se produce eso es cierto que en ciertas edades la exigencia de los propios rivales y en este caso del club sí es mayor. Sí podemos hablar de que hay una exigencia en el rendimiento, pero siempre prima el desarrollo motriz, el desarrollo psicológico y físico de los chicos porque creemos que son elementos muy importantes porque antes que futbolistas o antes que jugadores son personas. Oye Luis, un club de barrio pero con preparadores deporteros. No todos los clubes tienen. Bueno, pero no todos los clubes son tan buenos como el Celtic. Tienen 52 años. Los preparamos, entreno con ellos, trabajan y sobre todo lo que buscamos es que se entretengan y se diviertan. Es lo que yo busco. La preparación para mí es que se diviertan. Si no se divierten entonces no hacemos nada. Aquí empiezan con su preparación. Empezamos a que empiecen a bloquear balones. Como te digo, sobre todo que se diviertan y cuando ya empiezan una etapa alevín o ya más infantil empezamos con otro tipo de entrenamientos un poquito más duros. En este campo a lo que tienes que enseñar al portero es a salir porque es un campo muy pequeñito y a no tener miedo a la salida. Simplemente eso se le enseña en todas las categorías pero aquí se le incide más. Es un campo tan pequeño que si el portero no sale es gol prácticamente. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!